Cariño, ¿quién hace la mejor lasaña del mundo? Mi madre. No, cariño, la mejor lasaña del mundo la hace mi madre. Sabemos que nadie hace la lasaña como tu madre, pero la lasaña de la cocinera es la que más se le parece. La mejor lasaña es la de mi madre. La cocinera, casi como tu madre.